Respetable público, en estos momentos me encuentro con la incomparable, la única ícono del Teatro Nacional, Juanita Guarderas, presentando la obra de Cómo se murió el teatro. ¿Cómo estamos, Juanita? Contentos con este preestreno aquí en el espacio del Olmito, en Tumbaco, un espacio manejado por el colectivo Llama de Tumbaco, y muy contentos de haber por fin concluido la parte del proceso de investigación y puesta en escena de cómo murió el teatro y poderlo ya compartir con el público. Esta obra cuenta con un elenco bastante grande, tenemos al maravilloso Carlos Michelena como uno de los protagonistas de esta obra. La reflexión que tuvimos que hacer, obligatoriamente, muchísimos de los quehaceres, obviamente en el mundo se vieron detenidos, pero creo que las artes escénicas son una de las más golpeadas porque obviamente nuestro trabajo dependía de la presencialidad, de que el público esté presente. Y por más que hicimos intentos, yo misma, de trabajar el tema de la virtualidad, pero obviamente nunca se va a comparar con lo presencial. Jamás. Totalmente de acuerdo, personalmente yo acabo de presenciar esta obra hermosa, una puesta en escena totalmente bien orquestada, felicitándote otra vez. Y invítales al público a que vengan a ver, para que se queden sorprendidos y disfruten de la longevidad del teatro aquí en Ecuador. Así es, con la presencia de los longevos en escena, algunos, no todos, bueno. Pues sí, decirles que continuamos en temporada la próxima semana, el miércoles 18 y jueves 19 de mayo. Y así mismo el miércoles 26 y jueves 27 de mayo, todavía estamos también presentes. Así es que tienen cuatro funciones para venir aquí al espacio del Olmito, que está ubicado en Tumbaco. Pueden ustedes ver en las redes sociales, el colectivo llama para que vean la ubicación. Y les esperamos, ahí también hay un teléfono donde pueden hacer sus reservaciones, porque es un espacio pequeño que requiere justamente de reservaciones para poder asegurar su lugar. Exactamente, muchísimas gracias Juanita Guarderas. Gracias por ser un estandarte del arte a nivel nacional y un ejemplo de superación. Para todas las mujeres, para todos los ciudadanos y por impartir este maravilloso mensaje de concientización para todos los artistas ecuatorianos que luchan cada día por brillar en este medio maravilloso. Muchas gracias por su apreciación y les esperamos. Un placer, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.